El cuerpo de un bebé con las mismas características, de acuerdo a los primeros análisis, podrían estar relacionados. Sin embargo, ahora hay que realizar una prueba de ADN para poder determinar el parentesco ante ambos, pero esos son dos cuerpos y hay tres de los que parecen tener características más cercanas a los reptiles que a los seres humanos. Es decir, tenemos cinco cuerpos.